Mientras que a una pelea brinda con una flor Te esperas comerla con la pierna tuve Y el farol va a ir, va a ir Este mes era el baile que le ocurrió un ser Mejora, deja fuego en todo el barrio valero Pero que hablo, viejo, vacío Muerto de la ciega de botar, desentiendome la voz Que el rodar en tu empedero es un beso prolongado Que te da mi corazón Una de paulas y cantón de broncas y entereros de todas mis amantes En tu muro copia seco, sobre aquel hombre que quiero La rosa, la milonquita del rubio marmón La primer esquina, la paella carmina me dio su amor Y el robo de los empedero es un beso prolongado de ser el tiempo en la mejor que el rodar es tan pedreo es un beso prolongado que te da mi corazón que el rodar es tan pedreo es un beso prolongado que te da mi corazón gracias